Música Soy Idekel Morrison y como cada noche complacido de que podamos reencontrarnos en esta nueva entrega de Tecnoclip, la población dominicana padece de obesidad, una terrible realidad que nos ha motivado a identificar la mejor aplicación y recomendaciones tecnológicas para perder peso en un estudio realizado por la sociedad dominicana vinculada a todo el tema, esto lo hizo el presidente, se llama Sociedad Dominicana de Nutriología Clínica, el señor Osvaldo Peña Tío informó que el 27% de la población dominicana padece de obesidad y un 32% está en sobrepeso, eso sumado es casi un 60%, esto es una cifra que está en aumento e impacta las estadísticas de otros males asociados en el país, se precisó que de acuerdo con los registros oficiales más del 10% de la población nacional aproximadamente, que esto es como un millón de personas, padece de diabetes al tiempo que se registra un incremento en infarto, accidentes cerebrovasculares y casos de artritis, esta realidad diagnóstica que la vemos en las calles y esa foto que usted ve de fondo que tenemos probablemente podría ser la foto de cualquiera de nosotros o de nuestros televidentes, el sobrepeso es un mal silente y nosotros que tenemos celulares, que tenemos tecnología, que tenemos acceso a internet debemos de educarnos, primero en la internet vamos a leer sobre qué es lo que son los carbohidratos, qué cantidad de consumo calórico debemos de tener, cuánto uno quema en calorías, qué es el índice de masa corporal, todo eso en internet, pero también vamos a utilizar esta plataforma que se llama MyFitnessPal, es una plataforma que tiene un portal web que orienta sobre algunos de estos temas que estamos hablando y que tiene vinculado una aplicación que es un programa que usted descarga a su dispositivo móvil y ahí usted puede ir contando las calorías que consume en el día, cada cosa que usted va a consumir, esta aplicación le va a permitir indicarle la cantidad calórica, introduce usted también su tamaño, introduce sus dimensiones y esto le va a decir la cantidad de calorías que usted necesita para su dinámica diaria y la que está consumiendo, la que está consumiendo demás y le va a recomendar también algunas actividades físicas, vamos a ver una aplicación también que se llama Room Keeper que es la que yo utilizo cotidianamente que le va a permitir si usted va a caminar o a hacer alguna actividad, si va a trotar, si va a correr, esto le dice la cantidad de calorías que usted ha quemado, los kilómetros y tiene incluso una aplicación GPS que le dice en el mapa cuál es el recorrido que usted ha hecho hay también y es la imagen siguiente, la página que vamos a presentarle, aplicaciones para Android si usted tiene un dispositivo Android o si tiene un sistema operativo que sea por ejemplo Microsoft o lo que sea si fuera Windows o iOS, usted busca en su mercado de aplicaciones, control de calorías, ejercicio físico, fitness y como usted se da cuenta hay diversas aplicaciones, pasa también en el caso de iOS que es el siguiente que tenemos en pantalla con esto queremos motivarlo a que usted utilice la tecnología, lo que usted tiene a su alrededor vamos a ver también en Amazon, usted puede comprar una balanza o un peso para usted pesarse, eso cuesta 15, 20 dólares eso viene fácilmente, usted puede comprar algunas de esas herramientas para hacer ejercicio en su casa será la mejor inversión que usted haga, ahí está ranqueado por los que son más demandados por los que son más comprados, consumidos por los consumidores hay incluso bandas que son unas pulseras que usted se pone o relojes que se utilizan también para monitoreo de actividad física, de pulso cardíaco vamos a prever y anticipar situaciones, vamos a hacerlo ahora si usted está en sobrepeso todavía está a tiempo de incorporar la actividad física yo lo he estado practicando eso hace más de un año y haciendo ejercicio todos los días muchos de ustedes me preguntan, pero ingeniero, ¿qué usted se ha hecho? usted se ve más delgado, bueno, he controlado la boca, controlado la cuchara y estoy haciendo actividad física todos los días, 45 minutos de caminata y esto tiene un impacto preventivo en nuestra salud esto probablemente evite que se genere alguna célula cancerógena porque hay factores de riesgo vinculados al sobrepeso evite un infarto cardíaco y estas son las cosas en las que debemos de invertir y balancear nuestro tiempo la vida es la justa medianía le vamos a enviar estos enlaces para que usted vea las aplicaciones y la utilice y haga un cambio en su estilo de vida que le va a permitir tener una vida más prolongada lo vamos a hacer a través de nuestra cuenta en Twitter que es ING Morrison pueden ampliar estos temas visitando nuestro portal de tecnología audienciaelectronica.net continúen informándose en esta emisión estelar de Telenoticias hasta una próxima entrega de Tecnoclip de Telenoticias de Telenoticias Telenoticias